Buenas tardes, bienvenidos a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a dar inicio con el acto de fallo de la licitación pública nacional LO-0090-00980-62-2019 relativa a su inicio y colocación de barrera de protección en la red federal de caracteres libres de peaje en el estado de Chihuahua, zona sur. Así van, un saludo a nombre de Eugenio César Huerta Flores, Director General del Centro S.C. de Chihuahua, quien se va a incorporar con nosotros en un momento y les voy a pedir a mis compañeros que se hagan, por favor, el presentador. Buenas tardes, por la Unidad de Asuntos Jurídicos, don Senón Pesaro. Buenas tardes, Samuel Martínez, Residente de Obras, en la prestación del ingeniero Francisco Javier López Silva, Residente General. Servidor, Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, el director de Obras. Buenas tardes, Foto Jiménez, por el Departamento de Contratos. Sí, buenas tardes, René Solís, Profec, S.A. de C.B. Buenas tardes, José Luis Ruiz, de Grupo Constructores Torrento. Muy bien, vamos a continuar con la lectura del fallo. Evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en la convocatoria de esta licitación y llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro S.C. de Chihuahua en su carácter de convocante. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desecha, APM, Subjeciones y Construcciones S.A. de C.B. Propuestas sin evaluar por resultar inelegibles para la adjudicación de esta licitación debido a que por el monto de su propuesta económica ya no es factible que alcancen a la propuesta considerada como solvente más baja. Roactec S.A. de C.B., Servicargo S.A. de C.B., Promotora y Verificadora de la Construcción S.A. de C.B., Garija Ingeniería Sustentable S.A. de C.B., Gilberto Ignacio Morales Peña, Asociación en Participación de Constructora del Vuelo S.A. de C.B., Constructora Pater S.A. de C.B., Constructora Sanfras S.A. de C.B., CEMEX S.A. de C.B., Mireia Martínez Hernández y Grupo Constructor Storke S.A. de C.B. Relación de licitantes cuya propuesta técnica resultó solvente, Trocasa S.A. de C.B. Conforme al resultado del método de evaluación de proposiciones anteriormente descrito, se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por Trocasa S.A. de C.B., cuyo importe de proposición es de 3.405.121 pesos con 93 centavos, incluye el IVA. Represente fallos o defectos para Trocasa S.A. de C.B., S.A. de C.B. de Notificación Informa y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT y por el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el que emita la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones y presentarlos en el día de la firma del contrato, que será el 31 de mayo de 2019 a las 16.10 minutos, en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones, donde además deberá exhibir las garantías de cumplimiento de anticipo, así como la póliza de responsabilidad civil, e iniciar los trabajos el 4 de junio de 2019, los cuales tendrán una duración de 107 días naturales. Seguido el fallo, el filóculo de César Huerta Flores, director general del Centro S.C. de Chihuahua. Vamos a firmar el acto. ¡Gracias! 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 Muy bien, con la firma del documento, seguiremos concluyendo con este procedimiento de fallo. Gracias a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¡Gracias! Gracias.